Gente del YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Así es, sabes leer, o a lo mejor no sabes leer y no leíste el título, no sé, Dante de Devil May Cry o Devil May Cry o Devil May 2 May, no sé, en Dead Cells, hermano. Así es. Como dices, nueva actualización, mis huevos, hermano, que nueva actualización. Si el juego ya no va a recibir actualizaciones, ya es la última, la 3.5, que no sabías. No, esto es un mod. Un mod de Steam. Un mod hecho por la comunidad, básicamente. Pero la verdad está bastante bien hecho. Este mod cambia la skin del explorador, que es una skin que salió en el crossover 1 con Curse of the Dead Gods, el cual consigues pasándote una partida sin recibir daño de trampas. Y reemplaza esa skin por una skin de Dante, que la verdad me parece que está bien hecho. Sí, creo que se parece al personaje. Y también cambia un arma. Cambia la espetona por la espada de Dante, que la verdad no sé muy bien cómo se llama. El arma reemplazada es espetona. Esta la consigues si te pasas el desafío diario 10 veces. Y bueno, básicamente pues hicimos un showcase en 5 células de jefe probando esta skin con el arma en una partida dedicada, ¿no? Como hacemos los showcases normalmente, pero en este caso sobre un mod. Apuntes que tengo que hacer para que vean este video y lo entiendan de mejor manera. Primero, este mod solamente funciona en la 3.4, no en la 3.5. La mayoría de mis partidas están en la 3.5. Las partidas en las que tengo todo están en la 3.5. Así que para poder jugar esto tuve que usar una partida antigua en la que no tenía nada. No tenía ni siquiera la espetona. Y tampoco tenía la skin, de hecho. Así que antes de hacer ese video, antes de grabarlo en directo, estuvimos sacando la skin. Así que si quieres ver estas cosas en vivo, pues, esas cosas chill, charla conmigo, estar en directo, estas cosas, verlas en vivo antes de que las sube el editor 3 meses después. Pues pásate por el moradito, tienes la parte de abajo. Pero bueno, sí, conseguimos la skin rápido ya que no era tan difícil. Pero hacer 10 desafíos diario es aburrido y toma 10 días. No era una muy buena opción, la verdad. Podría adelantar la fecha, pero que flojera, la verdad. Así que lo que hice fue buscar otro mod en el que también funciona para la 3.4. Te desbloquea todo lo que hay en el juego, te lo desbloquea al inicio para que lo puedas agarrar. Igual, si notan pues cosas raras en la partida, cosas que faltan, es por eso que esta partida es muy, 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 muy principiante, por así decirlo, muy de principio, no tengo nada. Pero bueno, lo importante de este showcase, de este mod, sí se puede ver, que es el arma y la skin. Y de hecho, no es solamente algo estético, ya que la mayoría de mods sí que son generalmente solo estética y ya está. Pero esto aparte de ser estético, tiene sonidos para cuando el personaje ataca con la espada nueva. Y la espada también tiene un ataque nuevo, ninguna otra arma en el juego ataca. Es algo que está hecho específicamente para el mod. Así que, tiene jugabilidad diferente, así que está interesante. La verdad, está bien hecho, está bien hecho el mod, sinceramente. Igual con la ayuda del chat en ese momento, porque pues yo no sé nada de Devil May Cry. Más o menos elegimos cosas que se parecieran a lo que hay en la saga original. Los jefes, las habilidades, las mutaciones, más o menos para que se parezcan, ¿no? Así que nada más que decirles realmente. Bueno, sí, hay algo más que decir que me estaba olvidando. Que lo verán al final y eso lo pondré en un video aparte. Probablemente noten que en la parte esta donde están todas las armas para lo que les dije de este mod. Vean cosas raras, vean cosas que no deberían estar en el juego. Porque son cosas que nunca salieron a la luz. Pues básicamente, al final de esa partida, y lo verán en el siguiente video. No sé si en el siguiente siguiente, pero bueno, en uno de los siguientes. Probamos una partida a lo loco. Usando todo lo que me daba ese mod. Bueno, no todo, pero bueno. Vimos un montón de cosas. Así que si quieres ver eso, suscríbete al canal, deja tu like y todo eso. Y atento al próximo video. Así que nada más. Solamente quería hacer el clickbait. Disfruten del video dentro de la intro, como diría mi abuelo. Y gracias por ver. Y besitos. Oh, aquí está. Sí funciona bien, se ve bien. Toma, 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 toma. Ya está, papu. Empezamos. Showcase de Dante. Get out of my sight, dice. Sal de mi vista. Mierda. No dice mierda, pero me gustaría que dijera mierda. Ah, poder corrompido por su transformación en demonio. Poder corrompido estaría guapo. O sea, es buena habilidad en general. Pero bueno, vamos así nomás. Vamos así. A ver, vamos a probar. ¿Qué tiene de diferente esto? Ok. Vale, sí. Creo que es igual que, este, Espetona. Si atraviesas al enemigo, le metes crítico con los siguientes ataques. Pero esto es mucho mejor porque los siguientes ataques son un huevo y... A ver, pero también es medio raro porque si se muere no le doy, ¿no? Pero a ver, espera, 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 espera. Mira. Es buena para la falta de daño futuro. Llévalo. Sí, también es verdad. Y no sé si voy a poder mejorar de calidad la espada. Imagino que sí, un nivel más y lo tengo en calidad ese. Ahora mejor... Pero, ¿cuál quito entonces? El faser... Yo quitaría danza de cuchillas, creo. Creo que mejor quitar danza de cuchillas porque el faser puede estar interesante. Porque puedo hacer esto... Mato al enemigo, faser y sigo con el combo, ¿no? Al siguiente enemigo. O si se voltea, me pongo su espalda. Ah, ¿has visto? Usando el arma para pasar esta parte. Le puedo meter mods al juego pirata. En teoría no se puede, Tommy. Que yo sepa, no se puede. Tampoco lo he probado, pero... Según he visto en gente que habla de eso por internet, he visto que no se puede. Ah, está guapo, ¿eh? Porque puedes... Puedes cancelar el ataque y hacerlo después del giro. Sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue. Y sigue. Está guapo. Aparte, creo que mete crítico siempre que está en la espalda, ¿no? No tengo que atravesarlo. No es como espetona, entonces. Toma, toma. Ay, pero pregunta, pregunta. ¿Dante hace esto en el juego? ¿O no tiene nada que ver? ¿Hace un ataque así? ¿O es simplemente algo X? No, también le metí crítico por la cara. Creo que es crítico siempre, como dice Brother. A ver, primero también quería ver. Tengo... O sea, ¿qué es lo que tengo desbloqueado yo? A lo mejor tengo poder corrompido y lo puedo conseguir más adelante. ¿Qué tengo yo desbloqueado? No tengo nada. No tengo ni el Fazer ni el poder corrompido. Pero a lo mejor lo tengo en el coleccionista y no lo he sacado. Y bueno, vamos a cambiar de cuchillas por poder corrompido. Lo bueno es que mete la voz, ¿no? Que tenga ese grito, que tenga el diálogo personalizado. Está bien. Esto parece simplemente una mejor versión de espetona. Depende de lo que busques también. Porque no tiene tanta movilidad. A ver, dice. Parecido. Sí lo hace. Solo que se hace más combos en el aire. Tiene un montón de ataques y combos. Pero al menos sí parece un ataque que haría en el juego, ¿no? De hecho, incluso te diría que hasta es absurdo porque es como mucho combo sin balancear, ¿no? Me parece demasiado. Pero está guapo. God. Yo me jugué todos los juegos y confirmo los movimientos y es cierto de los combos diferentes en el aire. A ver, puedes hacer esto en el aire, ¿no? Pero no tiene nada de gracia. Y bueno, igual es todo, ¿eh? No hay nada más. Entonces, según el mod, lo único que cambia es la skin y la espetona. Son muy visualmente buenos. Vale, también, gente. Jefes. ¿A qué jefes vamos? Que se parezcan a los del juego. Si es que hay jefes. Me imagino que hay jefes, ¿no? Y combo sería canon. De hecho, sería muy buena también con esta arma. Es bastante... Sería bastantes golpes. Guardiana o a reina. Según a guardiana y ya, si eso, reina o mano del rey. Yo creo que sí puede ser reina. El primer jefe, entonces... ¿Muerte? ¿Muerte les parece que sea el primer jefe? Entonces vamos a muerte, ¿no? Vamos a muerte nomás. Vale, vamos a mejorar esto. Lo que me parece raro es que no tenga... Ah, no. Sí tiene... No. Sí tiene propiedades. Lo que no tiene es descripción. Vamos a poner combo, como dijeron por ahí. No, pincho. Sí. What the fuck? Leí por abajo. Ay, qué rico. ¿Jugaste Devil May Cry? Nunca he jugado Devil May Cry. Nada, el arma está roto, hermano. Pega tanto que no tiene sentido. ¡Pum! Ahora que recuerdo, también la burla sería canon para la vila. En el DMC puedes burlarte de los enemigos. Burla, burla, burla. Burla sí estaba en la 3.4, ¿no? Igual no lo tengo desbloqueado. Creo. No, no debería tenerlo, wey. No he hecho Boss Rush. El Boss Rush, cabrón. Confirmo. El DMC 2 solo fue un Sillson y pasaron directamente al 3. ¿Cómo que solo fue un Sillson? O sea, no existió. Sí, parece que el primer golpe no es crítico. Por lo que estoy viendo, el primer golpe a cualquier enemigo no es crítico y los siguientes sí son. O sea, si tú metes un golpe a un enemigo, los siguientes van a ser críticos. Por lo que estoy... Por lo que me parece, ¿eh? El DMC 2 al menos fue meh. Mira, si quieres comenzar con la saga DMC, puedes comenzar con el primero. Luego el tercero, luego el cuarto y luego el último y el quinto. Bueno, no existe. Mira, también dijo lo mismo. Toma, 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 toma. Pego mucho, hermano. Dante está broken, brother. Pregunta seria. ¿El sonido es de un juego real? ¿O no? Imagino que sí. No lo habrán sacado del juego. Diría que todos los DMC son buenos en historia, pero hay uno que otro que no es tan bueno como el DMC 5. Bueno, eso salió hace poco, ¿no? Bueno, no sé. Hace unos años, creo. Si te quieres atar el primer DMC, el DMC 3 es completamente recomendado. Tengo muy lindos recuerdos de jugarlo en el PS2 con un amigo. Ay, con tu amigo. Todavía tenía amigo, puta madre. Alguien probó DMC de móvil. A mí me pareció una caca. Obviamente no, por eso es juego de móvil. Arroz con leche, me quiero casar. Con una señorita que sepa cocinar. Vámonos. ¿Verdad que acá no podías ir a prisión corrompida todavía? A ver, ¿qué otra motocina me puedo poner acá? Tampoco tengo muchas, ¿no? Pone más de 500 asesinos. Pim, pim, pim. ¿Verdad? No sé por qué me acabo de acordar. Hoy día temprano, los de Evil Empire God... Carajo. Los de Evil Empire God... Abrieron el formulario para que si tú eres creador de contenido, puedas agarrar el nuevo Prince of Persia antes de que salga. Y lo puedas mostrar a tu comunidad. Acabarito. Ahora solo falta que me acepten o me ignoren. Probablemente me van a ignorar. Pero bueno. Así es la vida. Toma, toma. Al fin alguien me aguanta un combo más largo. No vas a calificar. Gracias por tus palabras de aliento, Henry, de verdad. Te agradezco mucho. Eres muy bueno conmigo. No, pero es que tienes razón. Voy llegando al stream. ¿Me muestras bien esa arma, please? Ay, ¿quieres que te muestren mi arma? Lo suponía. A ver, acá la estás viendo, ¿eh? Mira, de hecho, un modo cinemático. Pam, pam, pam. Hola. Mira, es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. A la mierda, es un once ataques. Parecen menos porque... Ese ataque lo hace bien rápido, pero son varios. ¿Qué mierda se saca solito? Bueno, me encantó. La quiero. Ahora, muy importante, Eber. ¿Juegas en Steam o no juegas en Steam? Si no, no la puedes tener. No. No. Bueno, EF. Pero la quería tan... Toma, mierda. ¿Cómo se llama el mod? El mod es así, Dante Skin. Es la skin de Dante, de DMC. Recuerden, los mods solo están disponibles para Steam en la workshop de Steam. Solamente para Steam. Si lo tienes en Steam... Si no lo tienes en Steam, no puedes. A menos que yo sepa, no puedes instalar mods fuera de Steam. Y el mod se llama así, Dante Skin. Viene con el arma. Viene la skin y el arma. El arma... El arma reemplaza la espetona. Tienes que tener la espetona. Y la skin reemplaza la skin de explorador, que tienes que tenerla también. Esa es la... La skin del crossover con Curse of the Dead Guts. No pongan la polla en el ventilador. Mi primo quedó en el hospital. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando, papu. Me ignoró completamente, parece ella. Y vamos a ver. A ver qué tal el arma contra el primer jefe. Yo creo que se va a disfrutar mucho más contra el jefe porque... Apenas puedo usar bien el combo contra los enemigos. Se muere muy rápido. Oye, verdad, no se ve nada, es cierto. No está ni el mando, ni la GIFKAN. Me había olvidado. Vamos a ver. Queda como un robo borracho. Un domingo encima. No era difícil que me gustara el mod, ya que soy re fan de la saga de MC. Por eso estoy haciendo el video. Para el clickbait. Para la platita. Me muevo. ¡No! La lié, gente. La lié, la lié, la lié. La lié. Toma, mierda. Está rota. Es que pega mucho. Pega mucho crítico muy rápido. Sigue race de pollas del staff. Rápido. Top 1. Top 1, Lola. Top 2, Pancho. Top 3, Joker. Top 4, Estel. Top 5, Lomo. Top 6, Marcelo Pre-2019. Top 7, Marcelo Pre-2020. O sea, post, perdón. Y top 8, Matías. Pi, 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 pi. Oh. Verdad que tengo este aquí. Puede ir a la guardiana desde el... Santuario es más DMC, ¿no? No sé por qué, pero... Sí, guardiana y reina. Guardiana y reina. Me acabo... O sea, acabo de caer que este arma... Esta arma es una combinación del estoque normal... Y de espetona. Este ataque es del estoque. Gente, hablando de pasar cosas. Alguien quiere que le pase. Un beso con chicle. Y voy a morirme. Pues sí me morí. Oye, ¿por qué el Golden canceló el ataque dos veces? No entiendí. Todo mal hecho, hermano. Gente, gente, por cierto. ¿Quieren ver el boceto de la idea, de la miniatura, de la guía de logros? Y si no quieren me voy a... Me voy, ya no importa. Una de las buenas maneras... Ah, por eso es que no le estaba dando. Porque estaba que golpeaba a los putos bichitos de mierda en el suelo. No cancelaba el ataque. Si no que se quedaba en el sitio porque golpeaba a los putos caquillitos de mierda. ¿Ves? Eso es lo que me estaba trolleando. ¡Puta madre con esa huevada! No es para molestar, pero no crees que parpadeas muy lento. Si te parece que parpadeo lento, hermano. Pues mira, o sea... Todo es muy joder. Con cualquier huevada. O sea... Parpadeo lento, pues parpadeo rápido, hermano. Ya está. Me llega al pincho. Ahora, muy rápido, muy lento. ¿Qué te parece? Mierda. Ya, mardí. Me gusta rápido. A mí no. Ya está. Me voy a mostrarles el pene. O sea, el boceto. Ah, no, pero es que no lo tengo. O sea, no lo descargué. Solo lo pasé como screenshot. Pero bueno. Lo puedo descargar al toque. Ahí está. Este es el boceto. El boceto, pero más boceto que vas a ver en tu vida. De la miniatura del video de logros de Edsels. La idea es que esté el prisionero así, sorprendido, con el platino en su mano derecha en ese caso. En la mano izquierda no va a ir nada en principio. En teoría sí. O sea, la idea es quitar esa antorcha y que esté puesto un mando. Un mando de Play 4 porque de Xbox es mierda. Y eso básicamente. El fondo se va a cambiar obviamente porque algo mejor es como muy oscuro. Y si es oscuro me arde. Nada. Ese es el boceto. Así nomás como contexto. Lo va a hacer cero. El dibujo lo va a hacer cero. Ya le dije. Ya le pasé las ideas que estábamos hablando en el Discord. Y también las ideas que yo tenía. Cuando salga el video, pues ahí estará la miniatura. El 2 es necesario. El 2 estaba ahí porque había otra versión. Y yo les pregunté a los del Discord. ¿Cuál les gusta más? ¿El 1 o el 2? Y este fue el que quedó. Por eso tiene el 2 ahí. Porque era para que sepan que era la segunda opción. Ahí está. Mañana dicen que hay clases. Si voy y no hay gente me arroba. Una vez alguna vez me pasó. O sea, no exactamente. Pero la típica de que no se acuerdan si alguna vez. O sea, si dijeron que un día iba o no a haber clase. Y tú preguntabas. Y a vos decían que sí. Otros decían que no. Y al final terminabas yendo y no iba nadie. O al final no ibas y sí había. Y no sé. Hola, scrollish. ¿Cómo estás, papi? Vengo en el YouTube. Soy el... Ah, es el de las gotas. God. Gente, métanse al grupo de WhatsApp, mierda. Y ustedes dirán. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Vayan a cualquiera de... Ya cabron, hable bien. Vayan a cualquiera de mis últimos videos. Y en la descripción ahí está. Y a los que están viendo esto en YouTube. Cuando lo suba, pues, está en la descripción. Vean la descripción, por favor. ¿Para cuándo el Vimper Survivors? ¿Para no tenga plata? Y tiempo. Y organización. Y para cuando no le dedique... Cuatro horas de las seis horas de un directo a Dead Cells. ¡Coño! Los putos bichos de mierda. ¿Rezando para que ya dejes esta mierda? La verdad que no te entiendo. O sea, hace rato... Me dices que... Que ojalá no me acepten en el... En el nuevo juego de Prince of Persia. Lo cual es una posibilidad de dejar ya este juego de mierda. Y ahora me dices que ojalá lo deje. No entiendo. Reina, dijimos. Guariana, reina. Así que... ¿Podemos ir a Sepulcro? ¿Podemos ir a Torre? ¡Vamos a Sepulcro, no! Deep Me Cry suena a juego donde todo es oscuro. Creo que es el hemisferio norte. Y tiene calor y suda por eso las gotas. Puede ser por el calor, ¿verdad? Por el calentamiento global y todo eso. Cuiden el planeta, gente. Por favor, cuiden el planeta. Número 16. Sería orgulloso de que ustedes cuidaran el planeta. ¡Banco! Ni de pedo hay un banco en Deep Me Cry. Ni de pedo, ni cagando hay un puto banco en Deep Me Cry. Confirmen que no hay banco en Deep Me Cry, gente. Gente, en Deep Me Cry también se puede llegar solo hasta 99 de combo. O hay más o hay menos. ¡No, me engano! Si tú me calientas, si tú me provocas, mami... ¿Por qué tanto murciélago, huevo? Pregunta seria. ¿En Deep Me Cry hay murciélago? O sea, qué mierda. 5 BCS, PNM. Me sorprende que eres el primero que haya dicho algo sobre eso en el título. Encomodo de MC es por letras, no por números. ¡Huevo! Entonces, juego mal hecho, ¿no? Firefly, mi reina. La verdad, tengo ganitas de sacar a Firefly porque es un personaje de fuego. Y no tengo ningún buen DPS de fuego. Tengo a Topaz y lo tengo bien armada. Pero siento que no es muy buena en general. O sea, se ve... Me parece que en términos generales es mejor el Dan He, en Jin Liu y todo esto, ¿no? Tengo ganas de armar un DPS bueno. Bueno, bueno en todos sitios o casi todos los sitios de fuego. Ahora lo veo, ¿por qué te sopen...? Me metieron el penecito. Sí, murciélagos peros son demoníacos. Bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Diría mi abuelo. Llevaba racha de un mes sin auto... ¡Oh! Taroto. Hola, ¿cuánto tiempo, Akali? ¿Qué pedo? Emoticón sorridente. ¿Qué pedo? ¿Cómo dice el qué pedo? El boro. ¿Qué pedo? ¿En qué pasó? Mi pinche Ram... Rax, digo. O sea, Rax, ¿quién más? O sea, ¿por qué Hime? No digas Hime, me recuerdan bien. ¿Cómo es que llevas la skin de Dante? Es un mod, papu. Es un mod de la World Shot de Steam. Tenemos que hacer todo un... Todo un mierdón para sacar la skin, ¿por qué? Porque es una versión antigua y no tengo todo desbloqueado. Ah, no con auriculares. Así que, nah. Pasaba a celular nada más porque se me gastan los megas. TKM. Y hasta luego, precioso. Bro, Isa... Yo... Yo tenía un crash... En la Play 1. Digo, yo tenía un crash con Isa TKM, hermano. Lo admito. Sin pedos, antes de Crisi, yo era simp de Isa. Isa TKM, XDD. Uy, ¿pero qué te rías, hermano? O sea, what the fuck... Vamos a ver. La reventamos a la zorrita, ¿eh? A ver. Mira. Pim, 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 pim. No, me equivoco. Pim, 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 pim. Nada, muy fácil, ¿eh? De hecho, modo cinemático. Toma. Hoy empecé a jugar Rayman. Nunca había jugado. Yo recuerdo jugar los Raymans antiguos. Del 82. Recuerdo que había jugado un Rayman en Play 1, me acuerdo. Que era cooperativo y todo. Luego, más recientemente, jugué el Rayman Origins. Creo que lo habían regalado para la... La plataforma de Ubisoft, creo que es. No me acuerdo. Una de esas. Vale, y dijimos como último a la reina, ¿no? Tiene sentido que hayan usado al Espetona para poner el arma de Dante. Porque en los juegos de Dante tiene una habilidad que te impulsa con una estocada. Y puedes rematar con una serie de estocadas rápidas y otros ataques más. Claro, esto, ¿no? Y luego, pam, 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 para rematar. De hecho, me lo dijeron hace rato que sí, esta... Estos combos sí son como fieles al juego. Sí los hacen. ¿Hay un naufragio infestado en DMC? Confío en que sí. Cuando compres tu Play podemos jugar juntos. Uh. Si es que compro el Play. No sé. Es que no sé si comprar el Play 5. O sea, es una buena oferta la que hay. Pero realmente yo quería el Play para... Por la posibilidad de si sale el GTA VI solo para consolas. Porque si sale en PC... No me importa, ¿no? La compro en PC. Igual no estaría mal porque... Podrían jugar algunas cositas. Pero sería simplemente para mí, ¿no? Porque no tengo captura ahora. Ni siquiera para hacer contenido. Pero también eso retrasaría bastante el monitor. Pero vendría con un mando nuevo. Así que... Podría dejar de quejarme del mando. Me compro un Play por el mando, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira ese puto mando. Mira ese puto mando. ¡Ah! ¡Está muy alto! Chocorrol de Marinela. Yo a ti te he visto, ¿eh? Tú eres un chocorrol. No. ¿Como un chocorrol? No, no te hagas. Si por eso te subimos. Rica crema. Relleno de piña. Y cubierta sabor chocolate. En la carretera o donde sea... Chocorrol es Marinela. Si los ves, cómetelos. ¡Ay, cómetelos! ¿Qué fue? Bro, ojalá sea el chocorrol, hermano. ¡Ja! Salté de la silla por el bendito ruido. Es culpa de Henry que me pasa un video de la nada con todo el volumen al máximo. Y tú dirás... Pero él no controla el volumen. No, pero me gusta echarle la cuenta a los demás. Así que... Lo más cercano a un orfrag infestado en DMC sería DMC3 cuando estás dentro de una ballena gigante demoníaca. Por el agua y enemigos... O sea, hay demonios de medio... Que en medio se parecen. No es lo primero... No sé. Es lo primero que pensé. Bueno, eh... Algo es algo, ¿no? Sirve. Yo creo que funciona. Hay un comercial de una paleta aquí en México que dice... Ganas de morder. Acá está esta y me mata de risa. Sí, el de la casa de los alfarjores sí lo conozco. Che arma gold para cargar combo, ¿no? Por el vestido de los demás ataques rápidos. Sí, sí, o sea, es muy buena igual que el estoque. El estoque pega... O sea, este ataque, eso... Es como un estoque, básicamente. Checadis, espérate, ha pasado esto. Una de las cosas que más me gustan en esta vida... Tiri, tiri, copyright. Son tan suaves, sí. Pero la verdad, me gustan todos. Muy ricos. Oh my God, muy ricos. ¿Qué le pasa? Eh, me salió esto acá. Got... Tin, 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 tin. Bueno, no tenía nada que ver. Solo quería escucharlo. Y a ver, ¿qué pasó Lola? Al disco. Pelón, peloneta. Un pelón hecho paleta. ¿Qué? Bueno, ¿puedo poner eso como... Ya está, voy a poner eso como alerta. ¿Ganas de morder? Acá está esta. Pelón, peloneta. Solamente esa parte. Acá está esta. ¿Ganas de morder? Acá está esta. Ya está, ya tengo alerta. Me lo guardo. Había un comercial de una medicina que se llama Melox. Y tiene jarabe y pastillas. Decía, toma Melox o mastica Melox, de verdad. Mi trasero pica. ¿Sabes qué? Me llega al pincho. Tanto por decir que es una Actu. Yo cuando suba el video voy a poner agregar o galante a Dead Cells. Ya está, así voy a ponerle. No voy a poner nada más. Clickbait, mis huevos. Aún no decían chupa Melox, pero ya lo cambiaron. ¿Es esto? No, mames. ¿Pueden baner a Henry? Bueno, directamente no pueden. ¿Ojo? No tiene nada que ver, pero me salió ahí. Hace tiempo que no escuchamos la música del Mímico, hermano. ¡Bro! Me acabo de acordar. Rodrogo tiene que jugar a Uncharted en su Play 5 para que llegue a esta parte donde suena la canción. Y este fue el más doble sentido que encontré. A ver, ¿es Terraria? No, no es Terraria. Creo. En esos momentos que sientes que te duele, arde o te quema, alíviate. Yo te cuido. Toma Melox o mastica Melox. Eso está bueno, hermano. El final está bueno, que chasera madre. Toma Melox o mastica Melox. Ya está. Me lo guardo también. Mi trasero pica. Bro, el Returnal. El que vuelve. Es bueno. Lo tengo en Play 5. No sé si está en PC, pero ese pinche juego es terrible bueno. El que vuelve. El Returnal. El Returnal. No he visto de qué va. Lo he escuchado, pero no sé de qué va. Veo que les gustó el mastica Melox. Somos muy fáciles de que nos ríamos. Somos muy... No sé. Guacho, han le pelado perfecto a las cimientas y a la reina. Aposé todo que no te golpearían. El todo me lo saqué de los huevos, pero aposté que no te golpearían. YOLO. Hay que disfrutar, ¿no? Modo cinemático, ¿eh? Me llega el pincho. De hecho, va a ser tan cinemático que voy a quitar esto. Bien. 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 A ver Toma Sale perfecto Lo voy a intentar Tengo rico Tengo un por dos Bien No, eso no quería Vamos, Dante Confío en ti Te siento conozco Pero confío en ti Toma, mierda Tengo rico Maltrata Amigo el ataquero ¿Cómo estás, Popo? Pero tú has botado ¿Cómo que recién llegas? What the fuck? Me excito Bien No jodas, Uterpe Casi me quedo ahí Casi me quedo ahí Es genial Es genial Get out of my sight Y se va Vamos, Antelie Yeri Yerri Uff Uff Hostia, las maté Justo con el rango máximo Le di con la puntita, hermano Toma, mierda Está guapa el arma, la verdad Gente Saben también quién está guapa Tú podés, yo pude Yo pude, papo Pasen IG del streamer Igual que acá, papi A Calc4eCation en Instagram No lo uso apenas, pero ahí está El otro día subí un meme Luego de como cuatro meses sin subir nada Deja a Jim en paz Vale, modo cinemático Otra vez tú, pero es la primera vez que te veo WTF Enguard Cuando siente el boom de este perreo intenso Ah, acá se me da Oh, guapo, eh Le metí todo el convoy Toma Le di un levantón Le di un levantón, gana Le vas a pegar a una mujer Sin pensarlo Cuando mi abuelo le pegaba a mi abuela No pensaba, eh Sí, y perfecta, eh Facilito, hermano Claro que pensaba en comer Claro, obvio Como dijo mi abuelo una vez No estés triste, mi bro Quédate con lo que sabe cocinar Porque lo linda se va Pero el hambre no Mi abuelo era un sabio, gana Cuando siente el boom de este perreo intenso Un pelón hecho paleta ¿Qué? ¿Cero recién ve esa parte o qué fue? Ay, qué bonito Bueno, ahí está El show que es delante, papu Papu, 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 papu Papu, papu